Pero vamos ahora a otro tema que hemos venido anunciando hace ya algunos minutos, es ¿Quién estuvo detrás del chuponeo telefónico a Lourdes Flores durante la campaña municipal? Entre otras cosas, vamos a ver esta red de chuponeo que había grabado, entre otras personas, a Lourdes Flores y fue el audio del poto audio que dio tanto que hablar en la campaña municipal. Vea con atención este reportaje especial. La divulgación de este audio terminó por sellar los destinos de la última elección a la Alcaldía de Lima. Lourdes Flores Nano expresaba así su molestia por su caída en las encuestas y a telefónica a su amigo Javier Barrón. Una conversación privada que se hizo pública y que pese al revuelo que causó en su momento, no se pudo detectar quién o quiénes estuvieron detrás del chuponeo. Eso, hasta ahora. Aquí le mostramos en exclusiva el informe final de la operación Lorito, que desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior se elaboró para descubrir la red que habría estado detrás del chuponeo. Para la policía este sería el organigrama del clan, que según la investigación tendría como cabeza a los hermanos Orellana Rengifo, Rodolfo y Ludit. Él, un abogado con una serie de cuestionamientos acusado por estafas ligadas al tráfico de tierras. De ella se sabe poco. Según la policía, los Orellana tendrían montado su centro de operaciones en este inmueble en el óvalo Quiñones de San Borja. En el siguiente audio captado por la policía, uno de los agentes de inteligencia habla con su informante, que asegura que es Orellana quien ordenó seguir a Lourdes Flores. El chato es como le dicen a Orellana, y según la investigación, la directiva habría sido impartida junto con Benedicto Jiménez, el ex agente de la Dincote y ex candidato a la alcaldía de Lima por el APRA. Hasta hace poco, ligado a la revista Juez Justo, que sería financiada por Orellana. Según el informe de inteligencia, agentes de la policía, la marina, el ejército y personal civil se encargaron de chuponear a diversos personajes del ambiente político y empresarial. Lo que tú me dices es delicadísimo, delicadísimo, porque no solamente se agrava por el hecho mismo que analizamos, sino por el hecho que habiendo información sobre el criminal, o la organización criminal, como tú dices, no ha habido la aplicación de la justicia, sino además ya de una organización de la institución del Estado como la Policía Nacional. Entonces ya esto se agrava mucho más, ¿no? Es decir, ¿qué me quiere decir usted? ¿Quiere decir que hay información y no se ha conocido y no se ha hecho el procedimiento para poder ajusticiar a esa organización criminal que ha estado detrás de todo esto? Antes de hacer público este reportaje, nos comunicamos al estudio de abogados Orellana. El número marcado es el que aparece en Internet. Así logramos comunicarnos con la asistenta del doctor Orellana Rengifo. Muy bien, yo hablé con él y me comunico con usted. Ya, ok. ¿Cuánto demorará, tardará más o menos para ir programando? Eh... una hora más o menos. Ya, perfecto. Ok, yo espero la respuesta. Hasta luego. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Lamentablemente, nunca nos devolvieron la llamada. La otra vivienda que la policía identifica como cuartel de escucha está también en San Borja, en el 279 de la calle Bertini, y casualmente coincide con la dirección consignada en la revista Juez Justo. En el caso del coronel Benedicto Jiménez, por encontrarse recuperándose de una operación, no fue posible obtener su versión. Lo más preocupante es que esta investigación fue trasladada a la fiscalía para que se investigue. De esto hace 11 meses, pero ninguno de los implicados ha sido citado. Lo que está claro es que esto ocurrió en septiembre de 2010. Hoy es enero de 2012. Yo todavía no he dado mi manifestación ante la policía, ni ante Fijalía, ni ante un órgano judicial. Esto me da desazón. Me deprime. La policía obtuvo pruebas de la existencia de los equipos de radioescucha, audios, testimonios, y realizó meses de seguimiento a los implicados, identificando perfectamente el organigrama de esta banda dedicada al chuponeo, nombre por nombre, donde no solo hay uniformados, sino hasta un congresista. ¿De quién hablaremos mañana? La segunda parte de este informe, este martes, en Primera Noticia. Así es, las ramificaciones de este centro de chuponeo son impresionantes. La va a ir usted conociendo en los días siguientes. Pero por lo pronto lo que se puede decir es que estamos ante una entidad que mezcla los asuntos judiciales de defensa judicial con actividades de chuponeo. Por lo tanto, Business Track no era la única entidad en el mercado, entre varias otras. Y esta que hemos visto, de la familia Orellana, Rengifo, pues sería una de las más importantes. Y tiene en su haber un montón de chuponeos, incluyendo este que fue famoso, que fue el famoso Poto Audio, con el cual se pretendió, y de hecho se le hizo daño a la campaña de Lurge Flores. Lo importante también acá es que, a pesar de contarse con esta información, no se está haciendo nada en el Ministerio Público para poder llevar a cabo esto, o profundizar hasta las últimas consecuencias, va usted a... Ese es un tema que va a tener tremendo, tremenda rebote, importancia en estos días. Y mañana vamos a ir con mucho, mucho más información para que usted conozca algunos congresistas incluso que están detrás de todo esto, o más de que detrás, cerca de todo esto, en el meollo de una organización que lo que parece es orientada a crear un esquema de seguimiento, chuponeo, con el fin, no tan político, aunque le sacan su partida política, sino con el fin de ganar juicios. Y eso está en medio de un contexto bien oscuro. Por ejemplo, el señor Jiménez, ¿recuerdas, Ana, que hace unos meses le quemaron el carro? Sí, a Benito. No, le volaron el carro. Son incidentes que están alrededor de todo esto y que tienen mucho que ver con maneras oscuras, cómo se maneja el sistema judicial peruano, de parte, no de jueces, no desde atrás, desde los abogados que están alrededor de los procesos judiciales, y que en algunos casos utilizarían sistemas de chuponeo para extorsionar a los potenciales denunciados. Lo impresionante, Augusto, es cómo este estudio tiene un equipo de chuponeo. O sea, eso realmente, bueno, a mí del informe es una de las cosas que más me ha llamado la atención, y luego el hecho de que el informante dijera que uno de los que ordena el chuponeo es Benedicto Jiménez. Y las autoridades comentan que con esta información deberían ya comenzar a actuar. 7 y 18, vamos a volver con mucho más sobre esto.